Bueno, cuando jugaba al fútbol, el fútbol griego siempre fue interesante para poder venir y hay equipos como Olimpiakos, Panathinaikos, AECA, que siempre se han interesado Ah, no solamente Olimpiakos Bueno, que siempre se ha hablado, no sé si ha habido ofertas en firme La de Olimpiakos creo que sí, pero no sé en qué temporada fue Para que puedas moverte a otro equipo tienen que pasar muchas cosas Y en aquel momento no sucedió Pero bueno, es una de las ligas yo creo más atractivas No solo porque hay grandes equipos, sino porque aquí en Grecia se vive el fútbol de una manera muy pasional Y eso es muy parecido a cómo se vive en España Hubiese sido interesante Nunca se sabe si en el futuro, como entrenador o como algo, se puede volver aquí a Grecia Atenas es uno de los sitios que más me gustan en Europa